El Cine Insurgentes Una entrada de una cárcel Allá atrás de los barrotes está lo que es el Buendispu Aquí se vieron legendarios conciertos también Recuerdo en especial haber visto aquí a Rodrigo González El maestro de drogo De hecho creo que también aquí lo llevó a ver José Agustín Y escribió en su libro a Contracorrientes Que con el Rodrigo González pues ya se... Estábamos hablando de un nuevo rock mexicano Ya auténtico con identidad Pues bueno esto es lo que era el Buendispu Grandes grupos el Trim, Isis, Póker Vaya tantas bandas de su momento Pero bueno enhorabuena para algún día Se llegara a abrir otro lugar como el Buendispu Entre historias...